Medio tiempo, 31 de julio de 2018, 11 y 9 parece que Gonzalo Higuaín seguirá en la Serie A, aunque no con la Juventus. Según medios italianos, el Milan se encuentra en la fase final de la negociación con la Vecchia Signora para cerrar la llegada del delantero argentino. El ex del Real Madrid, llegaría al club rossonero en calidad de cedido por una temporada, con una opción de compra por 36 millones de euros. El préstamo le costaría 18 millones de euros al Milan. De acuerdo con medios como la Gaceta de lo Sport y Sport Mediaset, el traspaso de Higuaín al Milan ya es un hecho. Mientras que Calcio Mercato informó que Giuseppe Marotta y Fabio Paratici, CEO y director deportivo de la Juventus, respectivamente, llegaron este jueves a casa a Milan, el complejo de los rossoneri, para cerrar el trato. La transacción también incluiría el regreso de Leonardo Bonucci a Turín, mientras que el zaguero Matia Caldara, de 24 años, acompañaría al Pipita a Milan.